Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán Se acerca el fin de semana de Halloween Lo tenéis ya prácticamente a la vuelta de la esquina Y nosotros vamos a jugar el episodio 19 de Neverwinter Night Que con este juego suele pasar que o bien juego dos o tres de seguido O bien me pego dos meses sin jugarlo No sé si es que es muy caprichoso el azar Ya sabéis que yo lo hago todo un poco aleatorio Si no lo sabéis, algún día tengo que explicar cómo decido a qué jugar, cómo y cuándo Pero normalmente lo suelo hacer bastante aleatorio Tengo muchos juegos y suelo tirar de azar De dados, como buen rolero que soy Para ir decidiendo qué se juega cada semana y cada día Y hay veces, claro, cuando juegas mucho así Cuando tiras mucho de azar Pues te pasa que hay juegos que se llevan tiempo sin aparecer O que cuando aparece a lo mejor Los dados son caprichosos Y aparece Cinco o seis días seguidos O en unos tres o cuatro días tienes unos pocos de gameplays ahí del tirón Eso suele pasar Por eso yo siempre recomiendo a los pocos que seguís los gameplays Que no sois muchos Pero algunos hay Que les gusta y que los sigues Que los sigáis a través de las listas de reproducción Porque yo voy a ir subiendo Y vosotros cuando vayáis teniendo tiempo Si hay alguno que os mola más que otro Pues seguid la lista de reproducción Que están todos en orden Del primero al último Y lo vais viendo Pues conforme vayáis teniendo tiempo y lugar Bueno, pues estábamos aquí Habíamos sentado en una cueva Que estaba llena de trolls Y de otras vides criaturas Como ogros ¿Vale? Y estábamos pues Aquí un poco Librando esta cueva de lo que hay Que bien me va a venir Claro, si el oso está ayudándonos Es un oso, ¿no? Vamos a ayudar al oso Terrible Ya ves, el oso se cargó a dos trolls O sea Fácil no debe de ser derrotar a este bicho Bueno 189 puntos de experiencia da, ¿eh? Tampoco yo esperaba más Vale, que hay por aquí Aquí hay un barril Todo esto de dinero Que luego Uno vende Vaya por Dios Los ogros Ya son Pecata minuta Para estos personajes Me lo supuse Ven Pero ¿Dónde vas? ¿Por qué dan una vuelta tan larga, tío? Este juego tenía La dificultad Por así decirlo Que hay varios pnj Que pueden ir contigo Pero realmente El único que interesa es este ¿Por qué? Porque es el único Salvo que tú te hagas un pícaro Claro Si te haces un pícaro Ya me callo Si te haces un pícaro Pues no te hace falta Y puedes llevar otro tipo de pnj Pero si no te haces un pícaro El único que puede abrir cofres Cerraduras y demás Es él Y es el único personaje Que es un halfling El único que hay en todo el juego Que tiene esas habilidades Entonces, la verdad Merece la pena llevarlo ¿Esto dónde nos lleva, tío? Uh, cuidado Que hay trampa Cuidado Que hay trampa Uh, cuidado Hay un chamán O un troll mago Que estos troll son muy raros Pero que haces ¿Por qué te mueres? Es un cacique troll Es un cacique No me refiero a un cacique cola, eh Me refiero a un cacique A un jefe A un líder A un líder tribal A un líder tribal Vete conmigo Llévame Hazlo Ahora Buena Lo ha matado otra vez Toma Está el lío grave Buena Señor Estoy dando una paliza gitana Me va a matar Pero bueno No me ha dado ni tiempo, tío Pero vamos Creo que Necesito volver Hazlo Ahora mismo Pero no Deja Deja el cofre Claro Mamá Hostia Deja el cofre Ya es bastante complicado Derrotar a los trolls Sin ti Lo que hace falta Que te entretengas En el cofre ¿Sabes? Deja el cofre Y lucha contra los trolls Que a este paso Nos vamos a A llevar aquí No, es que además Perdemos Creo que perdemos Punto de No sé si punto de golpe Punto de experiencia No sé que perdemos Pero que perdemos Perdemos Porque el colega Lo que está haciendo Es entretenerse En lo que no quiero Que se entretenga Me hace el favor Si puede ser Que entre los dos Los derrotemos Venga Yo vaya Que duro Eh Venga No mierda Copón Para que me están dando Uno por delante Y el otro por detrás Vale Uno menos Estoy hirido grave Es normal Es capaz de matarme otra vez O está hirido leve Ahora no tengo herido Chau Sigue dándome Que se regenera El cabronazo Se regenera Cada vez que eso Perdemos Punto de experiencia Chau Qué duro Un golpe crítico Bien Abreme los cofres Porfa Anda Vaya tela Ya el chorro De experiencia Que hemos perdido Aquí Y de oro Hemos perdido Oro ahí A punta para Esto es demasiado Es que la hostia Tengo la cabeza Del cacique Ork Salido hacia La superficie Profundidades De las cuevas Y aquí Que hay Aparte Una trampa Que nos hemos comido El diario Se lo han actualizado Pero ya no sé Pero ya no sé Lo que es Lo que es Creo que es Lo que es Lo de Tommy Ya no sé Ya pierde uno El norte De donde está Pues pensamiento personal De un arqueólogo elfa Llamado Sin Dará el Peso Uno De un arqueólogo elfa De un arqueólogo elfa Y bueno El defecto del pícaro Que no es malo Peleando Pero que tampoco Es muy bueno Peleando Del todo Del todo Entonces ahí Ahí es donde viene Más o menos La problemática De llevarle a él Y no llevarle a otro Pero es que Es el único Que Que abre Tiene un hechizo De apertura Que abre Cofres Que abre Desactiva La trampa Irónico ¡Ostras! Nos vamos a meter Un leo Que hay mucha gente Vale Vale Uno menos Tengo un problema Serio Muchos trolls Ahí para luchar Contra tanta gente Tío Es que Demasiado Eso es tan lido grave Ya Este cae Uno menos Vale 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 ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una Salida a la superficie Profundidad de las cuevas Profundidad de las cuevas Es que no sabemos Lo que hay más abajo Ya lo que hay más abajo Hay algo que realmente Merezca la pena Pero ya sabemos Que podemos volver A la superficie Desde aquí Vale 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 Mejor será que lo guardemos Un troll Que pues casi que entonces Estaba en una parte De las cuevas Más arriba Ayudar un halfling ¿No? No lo puede hacer Todo él Aquí hay un troll Y aquí también Aquí hay otra salida De la superficie Pero es que toda esta parte De por aquí Ya está investigada ¿Dónde va? Es la normal Este Aquí hay un cofre Maravillazísimo Y un troll Este cofre Tiene trampa Qué bueno El ataque furtivo De los pícaros Qué bueno es Maravilla Vamos Vamos Hacio Dale ahí Pero por qué me hables aquel Si te he pedido que me hablas este Hostia, una herramienta de ladrón más 6 Pero dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va el colega? ¿Dónde está mi tío? Le he dicho que me intenta abrir este cofre y se ha ido Bueno Ya se está pegando A ver si es que le digo que abra un cofre y se va Bueno escúchame, ¿me va a abrir el cofre o qué? No es más Pfff, no para esto Para mí es la que acabo de conseguir Vale, voy por aquí Aparte de un hueco aquí que no sabemos dónde va Que esto va a Profundidades de las cuevas Tira Ahí, ahí, ahí Pero dónde vas Pero dónde vas, animal Contralogro Contralogro Halfling Pero me quieres ayuda Por aquí Fígame lo bueno Fígame lo bueno Venga, Halfling Venga, por Dios Dale Y en algún momento se te acabaron los cojuros Mamón Y se le van a acabar los cojuros Al colega Al colega ¿Qué tiene? Conjuros Conjuros infinitos ¿O qué? ¿Tiene todos los headlows del mundo Que es un Un enemigo puesto por Pedro ¿O cómo va esto? Venga Venga Ahora Pero ayúdame con este Que ya está grave ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, animal de bellota? Esto no está bueno Pero ¿Dónde vas? No espere Tú no espere A que me tome yo Aunque sea una poción La madre que lo parió, tío Por cierto ¿Dónde estábamos? No sé Hemos entrado aquí Y hemos arrasado Con lo que hemos visto Pero yo no sé Ni dónde estamos Ni nada Ni nada De nada De nada Porque aquí El Halfling Está como una regadera Se ha metido ahí A hierro El colega Como si aquí No hubiera un mañana Y se haría Ya vamos a pegar aquí Hostia Contra los shamanes Nos ha hecho perder Un montón de puntos De experiencia El colega Vamos a ver Vamos a guardar Ahí estamos No sé dónde ir Ahora mismo Estoy aquí Ahora mismo Yo no O Ok ¿No? No 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 ? No 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 hay que ir por aquí, anda. No tengo muy claro lo que hay por aquí. Aparte de un montón de piedra. Y poco más. Hay unas monedillas de oro ahí, que no es que nos vaya a salvar la vida. Y aquí parece que hay un cofre que no sé si estará abierto. Ni si tiene trampa, porque de momento no la hemos detectado. Ahora sí la hemos detectado. ¡No me jodas! Potoma, trampa, así como el que nos quede la cosa, ¿sabes? Eso te pasa por no cante. No la hemos comido, pero... Como si no hubiera un mañana, vamos. Cago en la hostia con el cofrecito de los cojones. Y encima no lo puede abrir. El colega. Después de que... Jafrín, hay que coger más niveles, ¿eh? Porque si te he contratado para algo y encima no eres capaz de hacerlo... Un troll. Jafrín, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Jafrín, quieto, quieto. Joder. Joder. Tengo una puerta. Pero estate quieto, Jafrín, un momentito, hijo. Me cago en la hostia con las trampas del... Mientras tú lo abres, mira a ver lo que tiene este cuerpo, ¿vale? Una poción de velocidad. Bueno. Nunca viene de más. ¿Y aquí? ¿Qué hay? Nueve de oro. Hemos perdido una millonada. Por culpa de las muertes absurdas. Joder. Una trampa de cuchilla. Y... Y una cerradura complicada. Para un... Puñetero. De verdad. Hostia. Un troll chamán. Ataca. Ataca. Antes de que se pongan a lanzar los hechizos. Dale fuerte. Buena. 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 Sí, señor. Crítico. Venga. Ahí está. Es que son 448 puntos de experiencia a derrotar a un vicio de estos, ¿eh? Pues aquí no hay nada más. Aquí hay una zona que no sé si tendrá algo más. Pero vamos. Está la cosa... De hecho, es para mí que aquí no hemos investigado prácticamente todo. Estoy empezando a... A sentir un tanto desilusionado, ¿eh? Por ejemplo, aquí no podemos seguir para allá. No podemos descansar, no podemos descansar, no podemos descansar, hay monstruos cerca. Estos zonbillos son peligrosos. Estos zonbillos son peligrosos, ¿eh? Venga, 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 venga Ya no tenemos Buenas Me han dejado sequísimos Por aquí hay más billos Y las trampas Esto tapa 26 hachas arrojadizas, tío Es que Venga, desactiva la trampa, anda Que ya me he comido bastantes trampas Gracias, hijo Ah, it's done Joder, tío Hasta los cajones Y están cerrados con llaves Ah, it's done Para una moneda de oro, tío Cierran un cajón para una moneda de oro Anda que Anda que también me he llevado aquí mucho dinero con ustedes Ah, it's done Bueno, aquí por lo menos hay 10 Sigo sin poder descansar Hay enemigos cerca ¿Dónde están los enemigos, tío? Porque Me estoy empezando a amargar, eh Aquí está Vale 26 puntillos más de experiencia Y aquí hay una puerta que dice Profundidades de las cuevas O sea que esto va más abajo todavía Otro troll Mucho paradín, mucho paradín Pero el chorro, hostia Que me dan a mí aquí Vale Ahora sí, ¿no? Me podré descansar, ¿no? Menos más Estas cuevas son No sé cuántas muertes llevaremos Pero algunas pocas, eh Ahora vamos a mirar A ver que se recupere Con el chorro guantazo Y el chorro de hostia que nos han dado Estamos en paradín de nivel De nivel 7 Y realmente estamos Muy cerca de subir de nivel Pero claro, hemos perdido muchos puntos de experiencia Por el camino Si no hubiéramos subido ya a nivel 8 Eso que se vea un paradín Elfo draw Es un poco raro, eh Bueno, pues ahí está el tío ¿Por qué no? Eje, hemos encontrado algo Esto sí es Esto sí es algo ya interesante Esto sí ¡Oh! Y esto ¡Uuuh! ¡Qué poquito ha faltado, loco! Para que me coma la trampa por dos Es que no me la he comido No sé, vamos de milagro Hostia, aquí hay un golem ¡Uf! 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 Aquí hay una puerta Antes de pasar por donde está el golem Es que el golem En teoría El golem guardián del sello Se puede hablar con él Pero yo estoy En que eso Va a ser Una especie de acertijo Y que como no lo acertemos Nos va a pegar hostias Hasta en el cielo de la boca ¿Sabes? ¡Coño! ¡Un horror acorazado! ¡Uf! ¡Uf! Claro, ya se ha cargado Ya se lo ha cargado Si es que no lo va Demasiado que yo estoy aquí aguantando Como un campeón ¡Uf! 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 ¡Qué guantazo me acaba de dar! ¡Venga, hombre! ¡Venga que tú puedes! ¡Uf! ¡Me mata! ¡Hostia! ¡Y más! ¡Y viene un golem! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Mátalo por Dios, Driss! Bueno, Guzmán Guzmán de orden Guzmán de orden ¡Mátalo por Dios! Guzmán de orden ¡Pero que me lo va a matar! ¡Ni lo va a matar! Si eso es una barbaridad Pero ¿Quién se le ha ocurrido meter eso? ¿Quién es el Dungeon? ¿Quién es el Dungeon Master De esta aventura? ¿Cómo se te ocurre meter Esa barbaridad? Espero que por lo menos Por lo menos Por lo menos me den No sé 5.000 puntos de experiencia ¡Pero no te enfrentes A esta mala bestia! ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Esto es mucho más fácil de derrotar Pero vamos ¿Qué es esto, tío? Armadura completa Espadón más uno El espadón más uno Siempre puede dar Cosas interesantes ¿Verdad? Gran asia Folletera, tío Folletera con los guardianes Que hay por aquí A ver ¡Hostia! Ya estamos con las trampas, tío ¿Esto qué es? ¿Una armadura? Esto es demasiado Lo que tú quieras Pero esa te la lleva tú Tengo que averiguar Cómo cojones Se lanza El hechizo Que tengo aquí, tío Tengo aquí un hechizo De identificar Pero es que no hay manera, tío No me deja Este Usar identificar Vale Un momento Vamos a identificar Sobre la armadura Yo Usa identificar Sobre la armadura ¿En serio, tío? A ver si así puede ser Usa Identificar Sobre la armadura ¿Que no? Vaya mierda Puto hechizo, tío Serás Serás tú más que carry Todo lo que tú quieras Pero habrá que ir a Llevarlo al pozo Porque el hechizo Es una mierda Vale Armadura de pie Armadura de pie Más uno Cota de banda Más uno En verdad tampoco es para tanto No hemos perdido 150 de oro Para esa mierda Esperaba yo No sé Algo útil Por lo menos Se ilumina en rojo No No hay que ir ahí, tío Un hechizo de silencio Estos son gárgulas Que como cobren vida Nos vamos a hartar de rey Es más Lo voy a guardar Porque sé lo que va a pasar Que van a cobrar vida Es que estoy viendo de venido Un chorro ¿Ve? ¿Ve como no puede ser? Ahora me está, anda No me jodas, tío Que solamente es un simple collar, tío Suelta el libro, anda Por favor, a ver si... No, sueltas el libro Suelta El libro Ahí Vámonos No voy a hacer que más gárgulas de esta se levante Ufff Ahí hay una trampa Curiosamente La trampa Él no la activa, a ver El poco oro que tengo cada moneda Se celebra como una champion Vamos Aparé Mierda Mierda Ahora sí que estamos liados Ahora sí que estamos... Estamos muertos Amigos míos Esto por este cofre grande que hay aquí, ¿no? No sé, aquí Aquí cosas hay Lo que pasa es que Este nivel Necesito subir de nivel Y cada vez lo tengo más difícil para subir Porque, claro No conseguimos puntos de experiencia Porque lo perdemos por el camino Venga, otra gárgula, tío Bueno, que son las de antes que han muerto Aguanta un poco todo, mijo A tomar por culo La bicicleta No puede ser, tío Ahora voy por ti Vamos Si sobrevivo a la gárgula Venga Vamos a ir perdiendo dinero No hay manera de perder dinero De verdad Me duras menos que una pompa de jabón, guillo No hay manera de perder dinero Oh, sí El sello del golem Vale Pues ya sabemos lo que necesitamos para pasar por donde está el golem Obviamente No hay manera de perder dinero No hay manera de perder dinero Aquí está el anillo Aquí está el anillo Este símbolo del sol Me suena a una religión De los reinos de los reinos olvidados Uh Ahí viene Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya mismo Antes de atravesar esta puerta Pero Vamos a ver lo que hay en este cofre Antes de atravesar la puerta Y en el próximo episodio Pues ya vendremos Uh Uh, la trampa no me la comió de milagro Y al final se la come el mamá Hostia este Pero el daño lo recibo yo Que es lo más grande del tema Espero que te sientas orgulloso Mamón O sea, él pisa la trampa Y me como el daño yo Vaya el compañerito que me he buscado De aventura Vaya tela, hombre Bueno, pues Lo dicho Vamos a descansar Vamos a guardar O vamos a dejar aquí ¿Vale? Supongo que habrá más sellos Me imagino Esto no No creo yo que sea tan sencillo Como parece en un principio Y una vez que atravesemos Toda la parte de abajo Eh Quizás encontramos algún objeto O algo Que haga que Todo este viaje Haya merecido la pena Y sobre todo Lo que más me interesa Es subir al nivel 8 Porque ya un personaje de nivel 8 Ya empezamos con Cotas mayores Ya Es que es otra cosa Ya Realmente En términos de juego No sé si sabéis Los Dungeons El nivel máximo es el 20 Nos estamos acercando A la mitad Más o menos Empezamos a ser personajes ya Con un cierto renombre Y un cierto poder El problema de este tío Es que este tío es de nivel 1 Y yo este tío Es que no sé cómo conseguir Que este tío suba de nivel Entonces claro Este tío se muere Ah no Este tío Lo único que te dice Son los puntos de golpe Que tiene 67 Este no puede ser de nivel 1 Este tiene que ser del mismo nivel que yo Claro No hay otra Bueno por lo dicho Aquí lo dejamos Y volveremos el próximo día Ya con Espero Que el próximo capítulo Por cierto Es el 19 Y espero ya En ese capítulo Llegar a nivel 8 Tanto Mío como del pícaro Hay ciertas cosas Que se nos han resistido Un par de cerraduras Un par de trampas Creo que porque el pícaro Todavía no ha subido El nivel 8 Porque el combate Con Tarcacique Trol nos ha hecho perder Muchas experiencias Que nos hubiese venido muy bien Para llegar al nivel 8 Antes de De entrar en la En la mamorra esta En las ruinas perdidas Pero bueno Yo creo que con el tiempo Lo conseguiremos Ya veréis como si En fin Lo dejamos aquí Volveremos en el próximo Muchas gracias a todos Por seguirme Hay que decir Que el próximo va a tardar Pero lo que siempre os digo Tenéis 18 ya grabado Si habéis llegado a este Y no sabéis Que hay una serie Bastante larga Pues podéis ir para atrás E ir viendo los capítulos Que el próximo Pues tardará unos Unos días en venir Para que no estéis ahí Pendiente De cuando va a venir el 19 Va a tardar Unos pocos de días ¿Vale? Muchas gracias a todos Por seguirme Y hasta otra Gracias a todos